Música Quiero que mis primeras palabras de esta mañana Se ampara esta magnífica representación Me decía Román, cuanta elegancia Y me has dado el pie del discurso Porque raza tenemos Y casa también Y que mejor Embajada Para nuestras fiestas mayores Que la celebración también de nuestra raza De lo que somos Y de lo que queremos ser Por lo tanto, mi felicitación A las representantes No sé si decir juveniles y mayores En fin, representantes Que además no son competidoras O sea, aquí no vamos a elegir una reina Es simplemente Un grupo de alejeras Que van a representar En las fiestas A los distintos núcleos Expresando así Lo que yo creo que es una singularidad De nuestra fiesta Y es que si es verdad Que a lo largo del verano Y a lo largo del año Celebramos distintas fiestas En las distintas parroquias En las distintas ermitas En los distintos núcleos Poblacionales Las fiestas de octubre Quieren ser y son Las fiestas de todos los alejeros De todo el territorio Y de todos los que vivimos En ese territorio Y creo que este es un elemento Que tenemos que resaltar En épocas donde Vamos descubriendo Después de circunstancias Amargas que hemos vivido Vamos descubriendo Que la unidad es un valor Y es un valor fundamental Que solos no vamos a ninguna parte Y que como pueblo Como pueblo Podemos avanzar Podemos trabajar Podemos ayudarnos Podemos colaborar Los unos con los otros Y construir así Una convivencia mejor Un destino mejor Para nosotros Para nuestros hijos Para nuestros nietos Para nuestros amigos Para la gente que queremos En esa conjunción De territorio y convivencia Que es lo que define Lo que define al municipio Lo que define al municipio Es el territorio y la población Cuando me gusta decir la convivencia Bueno, en definitiva Es la población Bien, pues felicidades Muchas gracias también Por prestarse A esta representación Que entiendo también Que es un honor Es un honor Los que representamos De alguna manera A este querido municipio A este querido pueblo De Adeje Cargado de historia Cargado de tradición Es un honor El poderlo representar En un momento En un momento Toda esta gente Toda esta buena gente Que vive aquí Que trabaja aquí Que a veces Peleamos aquí también Pero Porque somos humanos Pero que En definitiva Estamos aquí Porque Porque queremos Y amamos esta tierra La fiesta Es un momento privilegiado Para Para vivir todo esto Y profundizarlo Aunque no tengamos Que hacer una tesis doctoral Ni tengamos que hacer Un discurso filosófico En el fondo El sentido De la fiesta Tiene mucho que ver Con todo esto Con nuestra identidad Con nuestros sueños De futuro Con nuestra historia No solamente Son un espacio Para divertirse Que no está mal También Sino también Un espacio Para esto Creo que es muy importante Y que esto se haga En torno a Nuestros Símbolos religiosos Más queridos En este caso Nuestros patronos Que son nuestros protectores Decimos La Virgen Por primera vez Celebramos una fiesta En la que la Virgen De la Encarnación Es patrona canónica Del municipio Es reconocida Por la máxima Autoridad religiosa Como patrona De todo el municipio De Adeje Las embajadoras De este sentido Que José Miguel Subrayaba Que es el misterio De la unidad Precisamente Las fiestas En honor A un santo Pero Especialmente Las fiestas En honor A la Virgen María Para nosotros Bajo la vocación De la encarnación Son fiestas Para convocar Para este pueblo cristiano Que se reúne En torno a su madre Precisamente Para ayudarnos A caminar Como pueblo Que somos Por eso A veces Pues Distorsionamos O nos salen mal Esas Esas Pretendidas fiestas Pero María Siempre reúne a sus hijos Como buena madre No puede sino Reunir a sus hijos Por eso digo Son embajadoras Embajadoras De este sentido De unidad No solo de belleza Como decía José Miguel Que ya sobra Y de testigo De testigo Pues nuestras mayores Son ese buen sabor De No solo de belleza Sino también De ese sentido De De cargar Con la traición ¿Verdad? Son muchas Algunas cuantas más Las fiestas Que han celebrado En honor a la Virgen Y por tanto También son Pues aquellas Que pasan el testigo De esta tradición De esta cultura De nuestra propia fe Y por eso Para nosotros Volver a celebrar Esta fiesta Con normalidad En honor a la Virgen De la Encarnación Denota Por un lado Nuestro sentimiento Nuestro deseo De caminar De arrancarnos A veces De las ataduras De la división Precisamente Para Convocándonos En torno a María Pues ir creciendo Como hijos Y hermanos Que somos todos En la fe Nos emplazamos Al siguiente Fin de semana El viernes Que vamos a tener La gala La gala De las embajadoras Como bien había dicho Agalá Porque en realidad Lo que vamos a poner Y ensalzar Es Los barrios La comunidad La convivencia Y la representación De cada una de las jóvenes Con la idosingracia Del sitio En el que están Ubicadas O al que representan Después de esta gala Vamos a tener Pues también Bueno Vamos a tener Un artista invitado Que es David de María Que nos va De alguna manera De elitar Con un concierto Justo dentro de la gala Va a tener Una Una obertura Muy espectacular Ya lo veremos Lo dejamos ahí Un poco para darle Emoción Y Por supuesto La verbena El samado Vamos a tener Un concierto joven Con petaceta Con el DJ Huanco Y por supuesto Vamos a tener Pues fiesta Para los jóvenes El domingo Y el lunes Lo dejamos Un poco más A conciertos Más tranquilos Más sinfónicos Y agradecer Desde aquí Tanto a la escuela De música Como a la banda Por la participación En un concierto El domingo Que vamos a tener Un elbisinfónico Un concierto de rock Pero en sinfónico Y desde aquí Pues ellos Participan Formando parte De la orquesta Sinfónica Que acompaña El lunes Vamos a tener A Cristina Ramos Con Benito Cabrera Que también Será un concierto En acústico Y por supuesto Tanto el domingo Verbena Después de él En la plaza Y el lunes Bueno un poco menos Porque evidentemente El martes Es un día normal Es un día hábil El martes Tendremos La fiesta de los niños El día de los niños Por la tarde Que tendremos Que tendremos payasos En la plaza Y tendremos actividades Alrededor De ese momento Y bueno El miércoles El día 12 Disfrutaremos De un concierto De familia Un concierto Que va a venir Pues grupos De 90 90-2000 Para que tanto padres Como hijos Como jóvenes Como mayores Vengan Escuchen Canten Disfruten Y estén en la plaza Desde las 7 de la tarde Hasta las 12 de la noche Después durante Desde el día 12 Hasta el día 16 Que se culmina Con la romería Vamos a tener Por supuesto El día de los mayores Que también Estará en la plaza El jueves Y el sábado Tendremos el festival Folclórico Porque evidentemente Las tradiciones Tienen que estar presentes Agradecer desde aquí Al grupo folclórico Que ha preparado Un espectáculo Fantástico Y tendremos Para cierre A el grupo De Encantadora Y el domingo Pues la culminación Con la romería En toda la calle Y durante las 12 A partir de la Primero en abajo Con la feria de ganado Y después arriba Pues recorrer toda la calle Hasta llegar A la plaza Pedirles que lo disfruten Que son momentos De convivencia Que son momentos Para estar juntos Para compartirlos Con todos los que quieran O sea La gente de ADEG Tanto como todo el que quiera Venir A disfrutarlo Con nosotros En estos días Y que todo se desarrolle Con total normalidad Que haya El mayor civismo posible Y que Después del día 16 Hagamos un balance Muy positivo De la vuelta A la normalidad Este año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!